Gratitud es lo que sentimos aquí en la RECO Granada y este sábado queremos compartir con ustedes un homenaje muy especial a uno de nuestros 44 fundadores, a don Jesús María Gómez, que ya no nos acompaña pero sigue en nuestros corazones. La cooperativa ha sido una belleza, el bien que ha hecho ha sido muy grande a toda la comunidad. En todos los de la cooperativa soy amigo, yo lo estimo mucho a ellos porque trabajan con mucho amor, eso les digo yo a ellos, estoy bello porque ustedes trabajan con mucho amor, no trabajan con inquietudes malas sino siempre con mucho amor. Te esperamos el sábado a las 12 del mediodía por Teleantioquia. ¡Gracias!